Este lunes. Buenas tardes hermana, bendiciones. Buenas tardes, bendiciones. Yo tenía un hijo, pero un día nos peleamos y me echó de la casa. ¿Qué está pasando hoy? No puede entrar señor Jacán. Estás fuera de mi vida y de mi trabajo también. La familia de mi esposo, de lunes a viernes, 14 horas, por Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.